Hola amigos, aquí compartiéndoles un poquito de mi jardín, miren cómo está mi jardín, muy bonito y pues ya es tardecita, ya está casi que quiere oscurecer, pero todavía está de día y por aquí saludándolos y agradeciéndoles las vistas que le han dado al canal, también por las suscripciones que le han llegado al canal gracias por todo el apoyo que le brindan, muy agradecida, bendiciones para todos y no olvides suscribirte si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita también para que no te pierdas ningún video de los que yo subo por aquí en mi jardincito, aquí en este y también miras mis gallinitas, mis pajaritos y mis perritos y mis gatos muchas gracias por todo el apoyo, bendiciones y nos vemos muy pronto